Donde traslada la de Gajos, el chatón Enríquez, el Guadalajara, vamos a llegarle a los 30 minutos en el segundo tiempo. Frena, Gio, le quedaba abierto, por derecha el avión Ramírez, primero, abajo, por el centro, de Nigris, la devolución. Una pelota zona complicada, ¿no, profe? Fíjate que le urge un gol al partido y a Chivas más, para de alguna forma modificar, no dejar que el AVE o el AME se vaya caminando al DF después de estos tres puntos, porque Guadalajara nunca ha hecho... Buen servicio este dentro del área, sombrero del Quick, golazo, golazo, la sinfonía visual de la ciudad. Las Águilas del América, vestieron a Chivas con sombrero de charro, golazo, 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 aso, aso, aso. Qué gol nuevamente, hablábamos de que le urge un gol a Chivas y ya le hicieron el cuarto en la frente, una pelota por la banda, por la izquierda, aprovecha muy bien, jala a los centrales y toca una pelota con muchísimo veneno al Quick, que le espera, le da tiempo nuevamente con toda la libertad a Chica el arquero, Rodríguez para tocarle por arriba una pelota que entra sufriendo, cuestionada, mordiendo, aventando, pero mire otra vez qué dificultad, un despejo del arquero que le da zambuesa, controla y como viene solito nuevamente, pelota difícil, toca y acompaña para cualquier duda que se pudiese presentar, 4 a 0, Lapidario contra la Chivas, que ya no saben qué hacer para terminar. Paco Villa, como si fuera adolescente Chivas, y el América sobre todo, encontró el cuarto. Sí, después de un 4 a 0, imposible no destacar las virtudes del América en este partido, desde la contundencia, la correcta lectura del partido por parte del turco, por eso mete a este jugador con velocidad, tiene la opción de robar una pelota y qué hace, ingresa luego, luego al área para marcar el cuarto. A ver ahora.